Hola, hoy vamos a disfrutar de unas conchas rellenas a la sardimar. Vamos a necesitar estos ingredientes. Hacemos una deliciosa salsa de tomate a su gusto. Luego, cocinamos las conchas. Las rellenamos con el atún sardimar light en agua y las colocamos en un recipiente para horno. Y ahora las cubrimos con la salsa de tomate. ¡Wow! Las terminamos con queso mozzarella y las llevamos al horno por 15 minutos. ¿Y vieron qué fácil era la sardimar? ¡Provecho! ¡Gracias!